el amigo estamos a las aventuras de aquí y pues para obligatoria venimos a la red y está todo mundo todo mundo aquí vamos a ver vamos a ver que encontramos por aquí vamos a ver que siempre ves en los vídeos que tienen una camisa y un bonito peluche y una chur, mira, se llama boogies vamos a ver qué hay, vamos a ver aquí en Houston vamos a grabar aquí a ver que se ve toda la gente mucha gente sin tapabocas pero pues aquí como que nosotros seguimos con tapabocas hola gente pero mira hay siguitos pero vamos a ver qué hay ok, vean una siguita, ah mira una siguita, vamos a ver nada de dentro wow, mira nada, muy grande muchas cosas vamos a ver y qué vamos a ver aquí a ver todo esto hay muchas cosas vamos a ver rápido aunque estamos de tapabocas ahorita es interesante con tanta gente aquí mejor, vamos a ver más que oye no me parece, 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 parece mola aquí wow, así que vamos a ver un poquito muy exagerado pero aquí andamos a ver el vlog acá de Chuy Garza, Chuy Garza vlog, ¿cuándo? no pasa, ya no, tampoco lleno ya no, tienes muchas cosas miren a mí todo lo que es está muy padre vamos a ver aquí rápido vamos a ver hasta el fondo hasta el fondo está exagerado de gente aquí en serio todo el mundo aquí mira aquí hay, vamos a comprarle un traje de baño a Camila Baby, Camila quiere un traje de baño de la redita esto no me cabe, es para mami es para mami como te quedaría un traje de baño de la redita a ver mami vamos a comprarle a mami un traje de baño de la redita estamos de padre, a ver Camila quiere su qué quieres esto esto es para Camila uno para Camila es de un niño ah ok ok desde aquí como ando todo mira tiene bolsitos no, no ha caminado mira, mira qué es esto Doc Toy hay muchas cosas agarra a Papi ah mira, esto es para Papi mira Camila, vamos a ver Camila cómo te quedaría wow muy facho tanta cosa que hay de ardilla mira Papi quizás hay una pelucha ardilla quizás una pelucha ardilla pero hay mucha fila te gasto para irnos ya rápido vamos a ir bien tarde a Houston una pelucha ardilla quizás quizás debe haber qué es lo que es ah no ah mira, está mi padre hacer bombones pero así como si fuera de pesca ah mira ah mira aquí pones el de ese ya viste no mancharlo y hay cosas diferentes y ese es también para poner bombones pero ya podías tener unos bombones pero mira, aquí está padre porque están como si estuvieras pescando está muy nice ah, está muy nice vamos a sacar el mojito bueno, vamos a sacar el mojito o tú quieres una camisa y Camila mira y ahí vamos a esta papá que te pongas bien sexy de la noche para dormir ay, ¿por qué papá? esta va a salir para mi mamá mira, súper bien mira mira la camisita ah, esta es muy divertida ok pero vamos a ver el mojito es un sombrerito mira, es un sombrerito solamente pongo el sombrerito ¿sí? ahí está ah, pero no se la guardo a ver, apretá a ver wow vamos con mami ahora está allá vamos a asustar a mami mira ah no, ahí está ¿dónde está mami? no ven para acá mami mami aquí está mami mira mami te va a asustar ay si 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 oye vamos a ponerlo aquí porque no hay más cuantos vamos a ver vamos a ver vamos a ver muchas cosas vamos a ver muchas cosas mira el vaso mira el frisbee también frisbee una gallota sí hay todo lo que queda de ardillita mira a los que están de aquí pero mira vamos a ver ¿quieres ver una camisa tú? quería ver ¿por qué? mira para Dios ¿por qué? oye oye ¿qué? a la pantufla oye los monitos de peluche como del monito los monitos no tenemos los monitos que son esos que están para el cuello ah que pero los monitos ya no se acabaron no ah que se acabaron los monitos ya no alcanzó Camila ¿ves Camila? mira esto es para el cuello hay como que mucha gente les gusta aquí los rodillitos me parece ya Camila el rato hay que hacer así nuestra marca hay que hacer todo así para tener mira mira ¿tú quieres camisa? wow todo lo que hay estamos viendo ustedes vámonos 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 exagerada toda la gente que hay en serio vamos 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 vámonos vamos 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 una silla de tapas te quieres sentar? te quieres sentar ¿eh? pero vamos oye mira ah mira toma un video aquí vente 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 Camila van vean mira Camila a dónde vamos vamos al buggy's Buggys no es Buggys yo le digo ah sí le digo ahora también me puedo meter por aquí vamos al al Buggy's al Buggys pero de Houston porque el de fuimos por San Antonio estaba bien lleno y teníamos prisa y no había monitos pero vamos a ver si aquí hay monitos vamos a ver cómo nos va y algo que tienes hambre camila porque vamos a ver el boqui de cada tiene un chorro de cosas aquí ah bien a mí la rita digo el castor más ardilla es el castor ah muy padre mira muy padre que padre que padre esta muy padre, le quieres tocar Camila? quiere ver la cola quiere ver la cola te costó? vamos a tocar los monitos un poquito no? porque vamos a tocar si vamos a sacar unos monitos aquí le habíamos preguntado muchas cosas mira sombreros también hay piedritas hay muchas cosas mira también como para casería hay muchas cosas aquí en serio estamos muy padres por eso siempre está yendo mira Camila es con perritos para perritos ah no es para botellos vamos a ver vamos a buscar en los ositos no hay vamos a ir para allá los morreros se acabaron ¿es ven lositos? hay un osito ¿se mesega? me van a preguntar pero firmate que ya se verían o los son los primeros que he sacado mira mirita la mano de las manos espera mira Tiene que entender un poquito más allá de lo que parece y que realmente quiero enfocarnos en la vida. Ya vamos a hacer sí, mira, mira, yo con un poxy.